Hello everybody, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una integración, our first integration, nuestra primera integración de todos los Devsafios que hemos venido haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir del proyecto anterior del Devsafio 4, donde nosotros pudimos implementar un formulario en tiempo real a través de la implementación de Socket.io y para la visualización utilizábamos Handlebars como motor de plantilla, creamos una vista Home donde podíamos ver todos los productos que se actualizaban en tiempo real y al mismo tiempo podíamos crear un formulario que se actualizaba también en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Primero vamos a migrar todo este proyecto que lo tenemos con la implementación del módulo FS File System con Node. Lo vamos a dejar de lado y vamos a empezar a usar MongoDB. Tú necesitas tener un conocimiento básico sobre Mongo, es decir, haber creado tu cuenta en Mongo, nada más. Voy a explicarte paso a paso lo que tienes que hacer y de esta forma vamos a terminar este proyecto. También el día de hoy vamos a aprender a implementar este pequeño chat donde, por ejemplo, yo escribo Carlos. Carlos se conecta y de repente, aquí también otra persona se conecta y se va a llamar MEP de MyEnglishBrog. Ok, le doy en Ok y me aparece que ingresó MEP al chat y yo le pongo Hola. Le doy en Enviar y aquí a Carlos le aparece que Carlos envió a las 10 y 36 y esto obviamente se ve reflejado en nuestra base de datos. Igual si responde Carposo, ¿sí? Aquí me aparece, aquí también le aparece en tiempo real, si yo le doy a hacer chat, aquí también se borra. Y así se pueden unir muchas más personas. Entonces, vamos a iniciar este proyecto desde, no desde cero, sino que vamos a partir del desafío 4. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a implementar Mungus, vamos a pasar todo a nuestra nueva base de datos que va a ser MongoDB. Ok, entonces ahora sí voy a empezar a compartir lo que vendría a ser lo que vendría a ser lo que es el Visual Studio Code. Ok, vamos a empezar entonces. Entonces, voy a terminar de cerrar aquí lo que acabo de ejecutar, ¿vale? Para poder empezar a trabajar. Ok, muchachos, entonces arrancamos. Lo primero que voy a hacer, no sé si se ve en mi pantalla, sí creo que sí se ve. Voy a crear una carpeta. La primera carpeta se va a llamar 1 y le voy a poner Integration, porque es la integración número 1. Y vamos a tratar de pasar todos los archivos que se encuentren aquí. Ok, pero vamos a ir refrescando algunos conocimientos como por ejemplo que voy a abrir la terminal y vamos a instalar lo que es el npm init-y. Ya está. Ahí está, npm init-y. Espera que se vea el package.json. Luego de esto, vamos a empezar a instalar todas nuestras dependencias, como por ejemplo npm-y. Voy a utilizar Express en primer lugar. Voy a utilizar Socket.io. ¿Qué más? Voy a utilizar Handlebars. Y también voy a utilizar lo que es Mungus. Ok, algo que nos esté faltando, no demon, no demon, y listo. Entonces vamos a esperar que se instale todo esto. Puede tomar un poco de tiempo, así que vamos a esperar. ¿Vale? Esperemos, esperemos. Recuerda que si no comprendes algo, yo lo he explicado en los desafíos anteriores. Hoy vamos a revisar algunos conceptos como para que refuerces esos conocimientos. Ok. Voy a agregar una carpetita, bueno, un archivo que se llama .gitignored. Que es para que no se me suba al GitHub. NodeModules. Y ya está. Entonces aquí no nos olvidemos poner esto que es type. ¿Para qué? Para escribir module. Y aquí escribir el start. Y aquí vamos a poner el nodeemon. Nodeemon. Entra a estar en source. Y que entra en la carpeta app.js. Y listo. Hasta ahí ya hemos terminado esta parte. Pimba. Ok. Voy a abrir mi 4D desafío que hemos trabajado en la anterior. Y voy a hacer clic en source. Y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en integration1. Paste. Y ya está mi source. Listo. Que yo simplemente puedo ejecutar el comando npm start. Y ya debe de funcionar. Ok. Aquí hemos estado trabajando con sockets. Así que excelente. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este preciso momento? Primero, ya vamos a dejar de trabajar nosotros como mencioné anteriormente con lo que es el módulo nativo de file system que lo podemos encontrar en DAO en controllers. Y aquí es donde estamos implementando fs. Y nosotros almacenamos toda esta data en un archivo json. Ok. Vamos a dejar de hacer esto. ¿Para qué? Para trabajar con... Vamos a trabajar con MongoDB. Ok. Entonces... Ok. Vamos a arrancar. Primero voy a agregar una carpetita que se va a llamar config. Clic derecho, new folder y le voy a poner config. Si te preguntas por qué me salen este tipo de carpetas así, es porque tengo una extensión instalada. Ok. Dentro de config nosotros vamos a agregar un nuevo archivo. El archivo se va a llamar config server. Ok. Config server. Clic derecho. Bueno, si hay new file, le escribo config, le escribo server.js. ¿Vale? ¿Y qué va a ir en config server.js? Ok. Déjame explicarte. MongoDB nos va a permitir hacer lo que realmente se nos dé la gana en una tabla. Por ejemplo, si una tabla tiene cinco propiedades y yo le mando dos, me lo acepta. Si yo le agrego una, me lo acepta. Si yo, puede ser lo que a mí se me dé la gana. Pero que tú puedas hacer lo que se te dé la gana no siempre es bueno. Ok. Entonces, vamos a trabajar con Moonguz. ¿Qué es lo que hace Moonguz? Moonguz nos dice, oye, para que tú utilices esta o yo pueda almacenar la información en esta tabla, yo necesito que cumpla ciertos requerimientos. De repente le digo que sí o sí tengo que mandarle un nombre, le puedo decir que un valor ya inicial hice con algo y que si no le mando algo no me guarde. Así de simple. Porque si yo no le mando un campo, con Moonguz me lo acepta. Pero con Moonguz no, tengo que cumplir ese esquema que le estoy diciendo. Entonces, si voy a empezar a trabajar con Moonguz, ¿qué es lo que necesito yo? Yo necesito importar Moonguz. ¿Vale? Importo Moonguz. Listo. Ahora, ¿qué necesito yo? Yo necesito mandarle una URI. ¿Y de dónde saco esa URI? Tú te preguntarás. Lo único que tienes que hacer, a ver, voy a dejar de compartir el I para compartirla. No sé si se ve. Un segundito. Ok. Continuemos. ¿Qué necesito yo? Yo necesito ingresarme a MongoDB. Voy a escribir MongoDB. Vamos a ingresar al Atlas. Te voy a explicar un poquito. Voy a cerrar esto. Esperemos que cargue y me voy a sign in. ¿Qué significa iniciar sesión? Sign in. Ok. Aquí yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Google. Por un momento voy a dejar de compartir esto. Inicio sesión con Google. Ahí hago clic en Google. Créate una cuenta si quieres. Entre otras cosillas. Espero que me conecte. Un segundito. Me está iniciando sesión. Esperamos. Aquí mi sesión. Perfecto. Ahora sí voy a compartir. Listo. Esto es lo que te va a aparecer. Bueno. Dark mode. Yo no quiero nada de eso. Ok. ¿Dónde tienes que ir? Se te va a abrir aquí. Tú das clic en database. En database. Y luego le das clic donde dice connect. Luego le das clic donde dice drivers. Ok. Aquí ya me aparece mi usuario pero aquí yo tengo que incluir la contraseña. Ok. Carlos. ¿De dónde saco esa contraseña? Esa contraseña tú la tienes que haber dado cuando te creaste tu cuenta. Si no, te vas donde dice database access y luego le das aquí donde dice edit. Cuando le das en edit te va a pedir ingresar la nueva contraseña. Y esa contraseña es la que vas a tener que poner en tu URI. Ok. Voy a dejar de compartir esto para poder ver el el Visual Studio Code. ¿Vale? Cierro esto y listo. Ya debe de verse mi Visual Studio Code. Entonces yo voy a agregar esa URI. ¿Vale? Voy a pegar aquí. URI. Ok. Aquí acabo de poner lo que es mi usuario que ya está allí que me lo da el mongo. Aquí tienes que poner tu contraseña. Dice pon tu contraseña aquí. Obviamente yo voy a poner mi contraseña pero no se lo voy a mostrar porque ustedes pueden alterar mi información en la base de datos. Aquí. Si yo de repente le pongo por ejemplo así. Si esta base de datos no existe en el mongo me lo crea. Pero si ya existe lo usa. Entonces para motivos de práctica yo voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar new db-e-commerce ok. O simplemente db-e-commerce I'm sorry database-e-commerce si esta base de datos existe la usa y si no la crea. Entonces le voy a poner db-e-commerce new vale ya está guardo hasta ahí voy a implementar mongoose y voy a pasarle la ore luego que más tengo que hacer vamos a ejecutar una función que yo le voy a poner del nombre connect I'm sorry acá lo borré le voy a poner connect to db ok y que es lo que hace esta función primero va a intentar va a intentar conectarse con mongoose a la base de datos y yo le tengo que pasar la ore este mismo código lo puedes reutilizar cuando se conecte le digo un favor con solo game que se conectó y si no tráeme el error listo ahora esta función connect db yo la tengo que exportar para poder importarla entonces la exporto aquí guardo y ya termine la configuración del servidor entonces hasta ahora lo que he hecho es crear la conexión pero todavía no me conecto ok he creado la conexión pero todavía no me conecto ahora nos vamos donde dice app.js me voy a donde dice app.js entonces como ya lo exporté tendría que importarlo y como la voy a importar a través de la ejecución de eso donde lo voy a ejecutar yo puedo poner en cualquier parte del código yo lo voy a poner aquí entonces voy a importarla por ejemplo voy a poner import connect to db from y eso lo encuentro en me voy a config y luego me voy al config server y no te voy a exponerle el js guardo voy a ejecutar el comando npm start y debería de salirme este código de aquí que sea el console.log y aparte debería de salirme el connect to db presiono start y me salió un error vamos a ver que nos dice el error dice que no se puede encontrar el paquete express handlebars importado voy a revisar voy a revisar mi package json y acá he instalado handlebars pero no he instalado express handlebars ok entonces vamos a ejecutar control c y pongo npm y express guión bajo guión perdón handlebars no confundirse handlebars con express handlebars y a ver me equivoqué aquí no se puede borrar json a ver vamos a borrar todo tururururun tururururun npm y express handlebars ya está esperemos 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 voy a borrar esto voy a guardar ya está igual ya me instaló de todas formas no así no es la manera x continuamos npm start y esperemos y mira ya se conecte to db e-commerce y listen to the port 3000 ya se conectó a la base de datos y listo ya hay una conexión perfecto entonces en nuestra carpeta dao que va en dao en dao va todos los controladores o todo lo que tiene que ver con la conexión a la base de datos yo si quiero puedo poner este config dentro de dao pero no lo voy a poner quiero tenerla afuera ok aquí en los controladores obviamente aquí falta el card manager y aquí también faltaría el card.json que eso lo tengo en el desafío 3 no le he agregado ¿por qué? porque quiero trabajar ahorita con mongo ok entonces como mencioné anteriormente mongo de b nos va a hacer hacer lo que nosotros querramos pero nosotros vamos a a darle un esquema una estructura a las colecciones o tablas para poder trabajar con ellas ok voy a cerrar esto entonces ya creé ya tengo mis controladores y voy a crear una carpetita que se va a llamar models ok ¿qué voy a hacer en models? voy a darle un esquema un esquema a mi colección para yo no para yo indicarle no qué tipo de dato va a ser entre otras cositas ok en models primero voy a crear algo que se llama products.model ok models una carpeta dice products.model .js ahí está products.model.js obviamente voy a trabajar ¿con quién? voy a trabajar con mongoose ahí está mongoose he importado mongoose ¿qué más necesita? tengo que indicarle la colección el esquema entre otras cosas entonces yo voy a poner un nombre significativo que es product collection para indicarle que va a ser el nombre de la colección y luego que lo cree como products ok y ahora voy a crear un esquema y cómo crear el esquema fácil utilizando la palabra new mongoose esquema o de instancia ok y te voy a explicar cómo lo estoy haciendo yo ¿vale? así he creado un esquema que le he puesto de nombre product schema y le digo utiliza new del esquema de mongoose y acá empiezo a definir las propiedades que tiene empiezo a definir title description price stock the nail code category status en esta ocasión he querido que todo sea que todo lo tengo que enviar o sea que si yo no le envío por ejemplo el precio no me lo va a guardar ¿por qué? porque acá el mongoose le está diciendo oye cúmpleme esta estructura que por algo estoy existiendo estoy inicializando también algunos valores como por ejemplo que siempre que se ingrese algo tenga un estado de true que sea por defecto y que en este caso el código que sea único ok si y de esta forma lo hago ok entonces ahí he creado mi esquema y he creado el nombre de la colección que va a tener la base de datos ahora lo único que tendría que hacer yo sería exportar esto he creado un product model y utilizo mongoose.model y le tengo que pasar el nombre de la colección y su esquema y ya cree el modelo así se crea un modelo y listo así de simple he terminado la creación del modelo de productos no sé si se está grabando espero que así continuemos entonces ya está ahora voy a crear otro modelo que va a ser mi ah como les dije el día de hoy vamos a crear un chat ok vamos a crear un chat entonces voy a agregar el message.model entonces aquí voy a agregar un nuevo archivo que se va a llamar message.model.js y de la misma forma voy a tratar de agregar toda la estructura ok entonces ya empecemos miren aquí voy a guardar esto y por todo mongoose he puesto el nombre de mi colección aquí he puesto collection para un nombre significativo yo sé que en la base de datos se va a llamar messages y creo un esquema esquema que también es un nombre significativo ¿por qué? porque aquí cuando creo el modelo yo tengo que pasarle el nombre de la colección y el esquema al igual que aquí ok mira products.model aquí creo products.model aquí vamos a cambiarle message.model ¿vieron? para seguir aquí una un orden ahora tú te preguntas ¿por qué aquí no he hecho por ejemplo dice user y aquí no he puesto así como title los puntitos entre comillas creo que esa es una forma más rápida de hacerlo ya que yo no estoy definiendo por ejemplo que es requerido que es único o que algo en default no necesito ponerle las llavecitas si yo necesitase para hacer que el usuario sea único tendría que ponerle las llavecitas y ponerle require ok y lo estoy haciendo así ahora aquí hay un algo que se llama time stop yo quiero que también me agregue el tiempo de que se crea y el tiempo en que se actualiza entonces ya esto lo probé ya está hecho por defecto yo no tengo que hacer nada puedo hacerlo de la siguiente manera puedo poner este código que he comentado dice time stop create add le pongo aquí entre comillas create add pero esto ya me lo tienen por defecto entonces lo único que tengo que hacer es poner time stop true porque ya está creado por defecto entonces para qué volver algo a hacer que ya está hecho utilízalo entonces aquí está pongo la coma pongo time stop true y listo y he creado mi modelo de mensaje message model product model entonces aquí voy a cambiarle de nombre ¿por qué? porque dice message y yo quiero que sea messages que tenga sentido modelo de mensaje modelo de producto cierro y cierro aquí también tendría que crear mi modelo de carrito de compras pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video ¿ok? ya están los modelos perfecto ahora yo tendría que crear mis mis que mis controladores ¿ok? aquí dice mira product manager aquí voy a agregar un nuevo archivo y le voy a llamar product manager pero en este caso va a ser mongo .js y listo ¿vale? entonces como puedes vamos a hacer una comparación aquí yo estoy utilizando fs aquí he creado mi constructor y esto ya lo expliqué paso a paso en videos anteriores así que te sugiero que si no comprendes el código que por favor vayas a ver los tutoriales anteriores cierro esto ah no bueno voy a irme aquí entonces ahora voy a crear mi controlador ¿vale? empecemos primero que tengo que usar yo no voy a usar el fs si o no sino que voy a usar mi modelo ahora y como hago eso voy a importar voy a poner aquí un import creo que se llama product model el product model no me aparece nada lo he exportado import product model ah pero tengo que poner aquí así product model ya está no me sale nada le digo from de donde lo va a traer yo me encuentro en controller le digo oye un favor salte salte con dos puntitos y vete a modelos y en modelos por favor ingresa a products punto model punto js ya está ok entonces ya tengo ahora tengo que crear yo tengo que crear una clase ok vamos a crear una clase que se va a llamar product manager ya está pero esta clase yo la tengo que exportar para poder importarla ¿cierto? es como si tuviéramos trabajando con el igualito el export entonces voy a copiar este export default y list export default class product manager ya está ahora yo no tengo que pasarle ya no le tengo que pasar nada por por el path se acuerdan que anteriormente nosotros le pasábamos la ruta la ruta del la ruta de la base de datos que vendría a ser este product json y luego eso tenía que ponerlo en el router así ahora ya no necesito ahora ya creo de frente nada más entonces por ejemplo voy a hacer clic aquí y voy a poner aquí mi método get products ok get products es una función casi sincrónica le digo oye un favor intenta esto ok mire aquí he traído product model y como se llama se llama products entonces aquí tengo que crear la S vale ahora si ya no hay error ahora le digo oye espérate un momento inténtame esto espérate un momento y a mi product model a mi modelo le hago el método find ¿qué es el método find? el método find me devuelve todos los elementos dentro de una colección en la base de datos ahora tú te preguntas ¿por qué le pongo el link? si yo no le pongo el link o sea si me va a funcionar me va a traer todos los elementos y voy a poder visualizarlos pero cuando yo hago el método find me lo trae tipo como si fueran elementos en mongoose y eso no va a entender el handlebars el handlebars no comprende eso el handlebars lo que comprende son objetos de javascript ¿ok? y además de eso no te va a entender el handlebars ¿qué es eso? dice no está como tipo de atomungus y no va a entender entonces para que me entienda yo fácilmente le tengo que poner el punto link I'm sorry punto link el punto link lo que hace es que lo convierte a objetos de javascript y ahora si handlebars dice uy ya entiendo ahora ya entiende y esos datos son los que vamos a usar nosotros ¿vale? aparte de eso le quita algunas como que ya me viene muy pesado es decir me viene con funciones de mungus y ¿por qué quiero eso? yo solamente quiero los objetos javascript y handlebars que lo entiendan le pongo el punto link si tú no le pones no te va a funcionar y ya está ya creé mi método getproducts ahora también voy a crear otro método que quiero que me entrega por el id dice dice getproduct este de aquí me va a requerir un id que yo le voy a pasar ese id lo tengo en mi base de datos ese id lo paso y le digo un favor a mi producto encuéntrame con el id que le estoy pasando y si no traeme un error ya está luego voy a crear un método que se llama addproduct para que me cregue el producto este método addproduct va a recibir un objeto y en este caso me lo va a poner un objeto le puse a product para recibir un producto le utilizo el método create que es lo que hace que me va a recibir ese objeto y me lo y me lo crea ok me lo guarda en la base de datos y luego le digo espérate ejecutame esto y por favor devuélveme y espérate un momento y quiero que me traigas quiero que me traigas ese producto ok pero donde donde el título concuerde ok por ejemplo aquí queda un producto aquí eso es un objeto que tiene un title quiero que me traiga el producto donde el title sea el title que he ingresado y ahí está y me lo devuelve vale por último ah no nos falta uno más que vendría a ser que se actualice ok esto es como una condición quiero que me encuentre el producto donde el título sea igual ahí está cobro por id polo por id si tú quieres pero aquí yo no le estoy pasando el id así que no puedo ponerle por id lo estoy poniendo por el título a el update product le estoy diciendo que primero me tienen que pasar su id y luego me tienen que pasar el objeto ok y le digo un favor eh encuéntrame por el id que le estoy pasando y que me lo actualice y aquí le estoy seteando estoy seteando todo ese objeto lo va a reemplazar todo vale eh que más y por último el delete product aquí voy a poner el delete product donde recibe el id igualito a un find by id and delete el id y ya está y ya terminé de crear mi modelo bueno mi controlador de producto pero en este caso ya no estoy utilizando fs y todo se ha reducido miren genial si o no ya está ahora ya termine esto ya termine esto y lo mismo vamos a hacer ahora con el controlador de mensajes me creo un archivo y se va a llamar message manager mongo .js si tú quieres mételo dentro de una carpeta entonces vamos a hacer lo siguiente controllers new folder aquí voy a poner mongo entonces voy a arrastrar este product manager mongo y este message manager mongo para que este se queda afuera ok ahora si me voy aquí en mi product manager mongo ahora ya se actualizó vieron y aquí recién voy a crear vale incluso podría crear una nueva carpeta que sea fs mira vamos a crear nuevo folder fs guardo y voy a arrastrar este product manager mira pero antes de que ingrese aquí quiero que observen que bueno no tiene nada ah perdón me voy a routes porque en routes estoy usando productos quiero que vean que dice punto puntito down acá está lo voy a copiar para que ustedes vean que era lo que tenía cierro y este product manager lo voy a poner dentro de fs ok ahora me voy aquí a mi products punto router y vamos a ver si es lo mismo a ver product punto manager puntito puntito entra down no lo actualizo no lo actualizo por lo tanto no va a correr vamos a modificar eso vamos a modificar eso un segundito voy a hacer clic derecho en open integrity terminal ya no funciona creo porque he movido ok he movido miren npm start ya vieron no lo encuentra cuando me voy me voy dice que no puede encontrar el módulo down controller product manager importado en en las rutas de product entonces aquí dice que se salió a ver product manager acá está pimba y guardo y ya debería de funcionar otro dice que no me lo encuentra importado en views en views en views acá también he usado así que voy a borrar esto pimba voy a escribir import en pero I'm sorry ahí está product manager down controllers mongo no quiero el dfs ahí está y va y otro más en el socket products en el socket products aquí tienes que aprender a leer dice que no puede encontrar el módulo esto que lo he importado aquí voy al socket product donde está el socket product en listeners socket products igualito borro esto pam pam y pongo import a ver un segundo import product manager y es el dfs y esperemos que funcione a ver voy a ver si está funcionando me voy a mi api products me voy a mi api products voy a dejar de que puedas ver esto listo me voy aquí dice api products me voy al real time al real time products me está trayendo uy me está trayendo el dato genial ahí me está trayendo el dato voy a ver si le agrega tan 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 aquí categoría zapatillas precio pam 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 código pam 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 estado registrar veamos. Sí, ya está funcionando muchachos. ¿Vieron? Perfecto. Vamos a regresarnos a nuestro código y vamos a cerrar esto. ¿Vale? Deme un segundo que está haciendo ruido. Por favor. Vale muchachos. He vuelto. Ya se fue el ruido. Ok, entonces ya vieron que ya está funcionando mi integración. Bueno, ahora voy a cerrar todas estas cosillas. Este Socket Product, chao. Este Bio Router, chao. Esto de aquí, chao. Y vamos a empezar a crear ya el controlador, ¿no? Más que todos los métodos que va a ir en Message. En MessageMongo Model. ¿Vale? Y... ¿Qué podemos empezar? Obviamente vamos a tener que importar nuestro modelo. Así que vamos a importar el ImportMessageModel. Aquí ponemos Import. Pongo así. Y aquí vamos a poner Message. MessageModel. ¿Por qué así se llama? Me voy a mi modelo. Y se llama MessageModel. Lo copio mejor. Ya está. ¿Y de dónde lo voy a importar? Recuerden que me encuentro aquí. Y entonces tengo que... ¿Con uno? No, si estuviera ahí. Nada. Con dos. Listo. Me voy donde dice... Tan, 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 tan. Ahí tengo que salir una vez más. Y ahí está. Models. Y aquí estoy. MessageMessages.model.js Ponle. Siempre no te olvides. Y ya está. Entonces ahora tengo que crear mi clase y sus métodos. ¿Vale? Y aquí ya voy a empezar a poner el código. Listo. Y voy a volver a explicar lo mismo. ¿Ok? Primero dice... Voy a crear mi método... Mi clase, perdón. MessagesManager. Así como creé la clase... Bueno, ¿dónde está mi clase? ProductManager. ProductManager. Es que escribo MessagesManager. Le voy a poner Message nada más. Porque es que tengo singular aquí. ProductManager. MessagesManager. Tengo un método que sí. Un segundo. Es que escribo. Aquí. Vale. Dice así. Primero... Mi método GetMessages. Que va a ser esincrónico. Oye, espera un momento. Igualito. Traeme todos los mensajes. Y... Lo va a convertir en objetos de JavaScript. Para que Handelberg lo entienda. Ya está. Este de aquí es ese. ¿Vieron? CreateMessage. Igualito. Digo, si el mensaje... Que... Vale, vale. Esto lo vamos a crear luego. ¿Por qué? Porque hay veces que el mensaje está en blanco. ¿Ok? O está vacío. O hay muchos espacios. Entonces, lo único que hago es de que dice si el message.user.trim está vacío o el message.usr.trim está vacío, que me devuelva null. Y si no, que me lo cree. ¿Ok? Repito. Había un input donde tú escribías. ¿No? ¿Ok? Yo le voy a pasar aquí al createMessage, le voy a pasar un objeto. Dentro de ese objeto hay una propiedad que se llama user, porque nosotros lo hemos creado en el modelo. Es a user. ¿Ok? Si el user está vacío, ahí está. Uh, mira. Si el user está vacío, uh, el mensaje está vacío. ¿Ok? Que por favor no haga nada. ¿Ok? Y si no, ahí empiezo. Try. Por favor, créame el mensaje con ese objeto. Igual esto lo vamos a ver ahorita. Que hagamos el, el, como le digo, el socket client, el socket client, para que se vea muchísimo mejor. O de repente, de repente no conocen qué es lo que hace el .trim. ¿Ok? Si no, vamos a chequear el .trim, para que puedan ver qué es lo que hace el .trim. .trim.js. El .trim dice, mira, para acá dice, text, hello world. Como puedes observar, tiene un espacio aquí. Y también tiene un espacio aquí. Dice, text, .trim. Remove spaces with replaces using a regular expression. Entonces, va a ahorrar los espacios. Vamos a ver otros ejemplos. .trim, 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 .trim. Por ejemplo, acá, el bar orig, tiene espacios, espacios. Consolo, orig, y me devuelve, me quita los espacios. Con el .trim, quito los espacios. Ya sea de delante o de atrás. ¿Vale? Entonces, aquí, igualito. Vamos a ver el código. Dice, si mi usuario, a mi usuario le quito los espacios. De repente, pongo espacio, 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 Juan, le quito. O, mi mensaje, tiene espacio, y le quito. Le quito todo. Que me devuelvan null. Ahora le digo, intenta y créame. Le paso el objeto. Así de simple. ¿Ok? Porque recuerda que aquí le paso un objeto. Ese objeto tiene una propiedad user y una propiedad message. ¿Vale? Y aquí he creado un delete all messages. Quiero que me borre todos los mensajes. Quiero que me conslogue borrando todos los mensajes. Y result. ¿Qué es lo que va a hacer este que se llama result? Es await messages.model delete many. ¿Qué es lo que hace? Delete many. Delete many. Y me borra todos los mensajes. Y esto a veces me acepta una condición. Pero como no le estoy mandando nada, lo dejo así. Entre llaves. Y luego que me conslogue los estos. Y me lo hace vuelva. Retort result. O sea, me va a volver vacío. Y si no, que me traiga eso. Y ya está. Y ya está. O vamos a chequear qué es lo que hace el delete many. ¿Vale? Tan, 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 tan. Delete many. Ok. Vamos a ver qué hace el delete many. MongoDB delete many. Y mira. Filtered option. Vamos a ver lo que hace. Ok. Siempre es bueno leer la documentación. Dice delete many method. Dice, well use the following product collection. Mira, tengo ID, nombre y todas esas cosas. Delete many. Le estoy mandando una, como decirle, una opción. Donde el precio es 899. Voy a buscar aquí precio. Estos dos me va a borrar. Me va a dejar el 1, 3, 5. 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. Ahí está. Me va a borrar dos. ¿Vieron? Pero como yo no le estoy pasando nada. Lo dejo así las llavecitas. Y igual me lo borro. ¿Vieron? Aquí, mira. The following query is the many method to delete all documents for a documents collection. Me va a borrar todo. Así. Y no le esté pasando nada. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Ahora sí. Y nos vamos al visual. Y listo. Ya terminé lo que es el message manager MongoDB. Recuerda que el string me quita los espacios. Lo único que quiero hacer es de que si mi usuario está a ese espacio, que me devuelva null. ¿Ok? Me devuelva null. O si mi mensaje tiene espacio, que me devuelva null. Y ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Entonces, ya terminé lo que vendría a ser mi manager, pero con Mongo. Manager con Mongo. Product manager con Mongo. Ya está. Tengo mis modelos. Ya está. El de LFS lo cierro. Y cierro mi controlador. Y pimba. Este config lo debería de meter. Lo voy a meter. ¿Vale? Lo meto poco. Y yo dejo. Se crasheó todo. ¿Por qué? Porque tendría que irme a mi app y modificar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá. Miren. Para mantenerlo. A ver. Import. Vamos a poner connect2db.dow.config.config.com.fixer. Ya está. Guardo. Y esperemos la magia, la magia, la magia. Y listo. Ahora está bien ordenado. Y también está. Confi, controles, database, models, listeners, public. Ya está bien. Chévere. ¿Sí o no, muchachos? Ok. ¿Qué más me estoy olvidando hacer? Ok. Entonces, ya terminamos esa parte. Ahora tendría que irme con las rutas, los routes. ¿Vale? Tendría que irme con los routes. ¿Vale? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ahora. Vámonos al products. Products.router. Aquí, products.router. Y como puedes observar, nosotros aquí estamos trabajando con lo que vendría a ser fs. Fs. ¿Vale? Entonces, los borro. ¿Qué hago? ¿Otro? No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Lo voy a dejar allí. Voy a crear otro, a mi parecer. No, lo voy a comentar. En primer lugar, voy a comentar esto. Ya está. Voy a comentar esto. Y esto lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. A ver. De nuevo, lo pego aquí. Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Y lo voy a comentar. Esto era con fs, pero ahora trabajo con mongo. Ya está. Ya no te necesito. Pero que necesito, necesito importarme el product manager del mongo. Así que vamos a hacer import. Y vamos a poner aquí pro. Product manager. A ver, vamos a escribir. Product manager. Y le digo from. Pimba, pimba, pimba. Que se salga. Se vaya a DAO. Se va. No, pero DAO no dice diferente product manager. DAO te vas a con controllers. Y en controllers te vas a mongo. Y en mongo te vas a productmanager.mongo.jc. Ya está. Entonces ya me traje esa clase. Ahora lo que tengo que hacer es lo mismo de aquí. Que vendría a ser esto de acá. Pero yo no me estoy trayendo ninguna ruta. Así que voy a borrar esto. Y le voy a poner aquí en lugar de manager. PM. Para que sea productmanager. PM. PM, PM y listo. Tengo el DearName. Y hasta ahora vamos a empezar a cambiar aquí. Ok. Router P y hasta get. Igualito. ¿Vale? Y acá tengo el getproducts. Le estoy pasando. Y ya está todo. Solamente que ya no es manager. Sino es PM. Y aquí sería. PM. Y aquí sería. PM. Aquí sería. PM. Y aquí sería. PM. Me fijo que tengo que tener los mismos nombres. ¿No? Delete product. Add product. Add product. Get product YID. Y get products. Me voy a hacer clic derecho. Go to definition. Y acá está. Get product YID. Add product. Add product. And delete product. Fino. Y ya terminé lo que vendría a ser con mongo. No me crees. Vámonos a ver el código. Follow link. Me voy a compartir aquí. Y no me trae nada. ¿Por qué no me trae nada? Porque se conectó a la base de datos. Y no hay ningún producto. Por lo tanto me voy a crear un productito. Vamos a poner aquí. Real. Time products. Vamos a ingresar aquí. Ah. Es que me está trayendo. Me está leyendo los datos de. 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 Del FS. Que todavía no he borrado. Porque esto es el socket. El socket. Recuerden eso. No se olviden. Pero vamos a crear un producto. Zapatillas. Nike. Descripción. Modelo. Nuevo. Stop. Tres pares. Una imagen. Ahí está. Categoría de zapatillas. Precio. 522. Código. Nike. 1, 2. Y me lo registro. Ahora si me voy al inicio. Me lo trajo. Acá está. ¿Vieron? Esto de aquí me lo trae por el socket. Así que ahorita vamos a ir a modificar eso muchachos. Vámonos a nuestra base de. Ah bueno. Nuestro visual esto que cobro. Ya. Ya terminé esto. Chao. Tan tan tan. Chao. También tú. Ahora nos vamos al socket. A ver. Vamos a seguir analizando un momento. Ya tengo el producto. Al view. Me voy al view router. Claro que sí. Porque aquí también estoy utilizando esto. Entonces. Me voy aquí. Y vamos a hacer un import. Import product manager. Pero es controller. No. Aquí va a ser. Mongo. Mongo product manager. Mongo. Y borro esta cosilla de aquí. Chao. P menú producto manager. Y también a ti. Chao. Guardo. Y aquí he creado un método que se llama get products view. Que si me voy al. Al. Perdón. Me voy al. Aquí. Aquí donde dice controllers. Cfs. Que he creado uno que se llama get products view. Entonces tendría que agregar este método. A mí. A mi clase. Que es el product manager. Que está aquí. Tendría que agregarle ese método. Vale. Entonces me voy a mi product. A mi. Perdón. A mi manager. A mi manager. A mi manager. Y me voy a agregar ese método. Ahí lo voy a agregar. Listo. Ya está. Qué fácil. Es lo que. No te piden más que otra cosa. Products model. Se llama products model. Find. Lint. Y ya está. Ya debería de funcionar. Ya terminé lo que es la view. Entonces ahora debería de mostrarme solamente a un producto. Nos vamos a. Aquí para que se vea todo. Y recargo esto. No se venía o no. Me voy al real time products. Aquí también se ve estos dos. ¿Por qué? Porque eso funciona con socket. Tan 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 tan. El home no está funcionando. A ver, a ver, a ver. Ah, quiero el home. Quiero el home. El home no me está trayendo nada. Vamos a revisar el código del home. Vamos a revisar el código del home. Dice get products view. Le hago clic. Dice asincrónico. Products model find. Punto lin. Miren, pero me doy cuenta que el get products es lo mismo que mi get products view. ¿O no? Mi get products es lo mismo que mi get products view. Dan, 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 dan. Get products view. Algo porque está fallando. Este get products view. Get products view. A ver, lo voy a poner aquí. Router vipm, agua vipm, lista de productos. Y guardo. A ver, debería de mostrármelos. A ver, el home. Voy a ver si el home está utilizando socket. No, el home no utilizo socket. El home utiliza código, title, id, aquí. Lo voy a poner así. Id, id. Qué raro. Qué raro. Qué raro. A ver, vamos a analizar un poco el código. Pero, ¿por qué le cambié el nombre? Si podía haber trabajado con get products nada más. Es que más adelante voy a utilizar categorías. Vale, voy a hacer lo siguiente. En lugar de, esto de aquí lo voy a comentar. Este get products, nada más me voy a traer aquí el view router. Voy a guardar esto. Y guardo. Y, esperemos, ahora sí voy a mostrar lo que es. No, no me muestra nada. Voy a ver si en mi colección tengo. ¿Cómo hago eso? Me voy aquí. Y voy a consolidar un. Quiero que me muestre lista de productos. ¿Tiene link? Sí. Ah, me sale que está vacío. Ok. Me debo de ver equivocado. No, me sale que está vacío. A ver, y si agregó un producto. Aquí me trae las zapatillas Nike. A ver. Acá. 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 Categoría zapatillas. Acá. Registrar. Y me voy. Me voy de nuevo aquí. Me lo trae vacío. Vale, voy a poner esto para ponerme a pensar, ¿ok? Ok, muchachos. El error era demasiado fácil, era demasiado obvio. ¿Por qué no se actualizaba, no? ¿Por qué me sale botando que está vacío? Y lo que pasa es que cuando yo registro el producto, yo lo registro, pero me lo guarda aquí en el. Aquí me lo está guardando. Ok, me lo está guardando acá. ¿Y por qué me lo guarda aquí? Porque yo le he indicado que lo guarda ahí. Entonces, me tengo que ir al. Arranquemos a ver aquí. This is real time products handler. Y a esto de aquí. Me voy acá a ver, a ver, a ver. Cierro esto. Cierro esto, cierro esto. Socket product. Acá. Ya vieron. Me lo está guardando en el producto.json. Cuando guardo el producto, me lo guardo allí. Y aquí estoy trayendo el get products view. Que había creado. Voy a descomentarlo. ¿Por qué quieres crearlo? Te preguntarás, no? Es que más adelante, en este get products view, yo voy a filtrar, no? Y esto solamente quiero que me muestre. Es por eso que decidí crear dos. Uno que se llama get products y un get products view. Entonces, cuando voy aquí, aquí voy a poner get products view. Miren. Pog. Pog. Repito, el hecho de que pongan get products view simplemente es porque más adelante, en el siguiente desafío, aquí voy a pasar el límite. Para recibir límite, va a recibir, no sé, categoría, de repente. Entonces, este, lo voy a dejar así y por eso he creado otro. ¿Vale? Luego me darán la razón. Es lo mismo. ¿Sí o no? Lo voy a cerrar esto. Y acá está. Entonces, aquí voy a borrar esto. En el socket product y ese product manager. Voy a borrar esto. Bueno, no lo borro, lo comento. Entonces, aquí vamos a poner import product manager from. Ahí está. I'm sorry. From. ¿Frontado controller cps? No, papi. Aquí es mongo. Con mayúscula. Mongo y aquí es product manager. Mongo.js. Aquí ya no necesito nada de estas cosas. Y new product manager. Dice un terminated string literal. ¿Qué es eso? Product manager. Product manager. Ahora vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va? Vamos a Google allí. Recargo. No me trae nada. No me trae nada. El home tampoco me debería de traer nada. A ver. No me trae nada. Voy a agregar aquí unas zapatillas. A ver. No, vamos a poner aquí pumas. Puma 300. Y una descripción. Es una zapatía moderna. Adiós. Zapatía moderna. Stop. Tres pares. Una imagen. Y una categoría de zapatillas. Un precio de 500. Un estado que es Puma. 1, 2, 1. Y se registró, señores. Se registró. Pero me sale el ID undefined. ¿Por qué me sale el undefined? Ahorita, ahorita, ahorita. Y aquí recargo. Y ya me sale. O sea, ya está conectado con Mongo. Genial. ¿Por qué me sale acá? Porque el verdadero ID es este. Que es el que tiene Mongo. Ok. Entonces, ese ID no debería demostrarse en dónde. No debería demostrarse en... A ver, voy a ver si estoy compartiendo. Ahora sí. SID no debería demostrarse en el home. Que lo puse. Acá, este de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a borrar. En el home. Pero sí debería demostrarse en mi realtime product. Que debe estar en su public JS realtime. Y aquí. Aquí, aquí. Product. Y abajo. Guardo. Y voy a ver el resultado. Recargo. Que no se vea el ID. Y si me voy a realtime. Me tendría que aparecer su ID gigantote. Excelente. Estamos genial. Estamos genial. Vale. Igual si lo elimino. Lo pego acá. Pimba. Que no lo elimina. Por algo. Por algo no lo elimino. Ahorita vamos a corregir todas esas cosillas. Me voy a mi Visual Studio Code. Ya. Más o menos ahí estamos. Ya estamos aquí. Voy a cerrar todo. Voy a cerrar todo. Voy a cerrar todo. Ok. ¿Por qué no me elimina? ¿Por qué? A ver. Nos vamos al realtime. VGS. Aquí yo necesito el Product ID. Así que. Se lo bajo aquí. Voy a modificar algunas cosillas muchachos. Se lo bajo aquí. Se lo bajo aquí. Y tan tan tan. ID Product. Su valor. Ya está. Bueno. Eso es todo. Eso es todo. Acá está el ID. Ahora vamos a guardar. Me voy al. Me voy al Google. El Google. Recargo. ¿Y si lo doy clic en eliminar? Nada. Me copio su ID. Nada. Tan 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 tan. Voy a poner un stop para pensar. Vale muchachos. Al parecer el error es el siguiente. ¿De qué dice? Cast to object ID. Fail for value. Yo le estoy pasando un tipo número. Ok. Si me voy. Si me voy aquí al realtime products. El ID que le estoy pasando es tipo. Tipo número. Miren. Miren acá. Type number. Y debería ser type text. Type text. Tipo texto. Y si me voy al GS. A ver. A ver. Input value. Acá lo parseo. No debería de parsear. Vamos a ver si funciona primero. Ok. Voy a compartir la pantalla de aquí. recargo y voy a copiar esta ID. Pego y no lo elimina. Quiere decir que no debería de parsearlo. Ok. Entonces voy a borrar esto. Dile punto ID. A ver a qué vamos a hacer aquí. Chao, 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 chao. Chao. Bordo, bordo, bordo. Listo. Vamos a recargar. Recargó. Copio esto. Pego. Great, bro. Great. Se recargó. Amazing. Jesus. No sé si se está viendo. Sí, sí se está viendo. Registro. Ah, me falta aquí. Esa patillas. Oh, Jesus. Y hasta ahí se le doy a click. Ahora falta eliminar esto. Vale, 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 vale. No sé si se está grabando todo. Captura de pantalla. Vale. Entonces. Me está faltando aquí. Dice. Type button class BDN by ID. On click. Delete product. Product guión bajo ID. Ya está. Ya está. Entonces aquí. Aquí. Tun, 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 tun. Que debería hacer. Que debería hacer entonces. Product ID. A ver, ahí estoy pasándome el ID, pero este ID yo lo quisiera para hacer. Lo vamos a poner entre paréntesis. Vamos a poner que sea parse. 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 String. Ok, vamos a ver si existe el parse string. Me voy a Google. I don't remember it, to be honest. Parse and, parse and. A ver, un stop here. Ok, muchachos. Entonces. ¿Qué fue lo que pasaba? ¿Por qué no me, ya me permitía borrar? Era por lo siguiente. En mi real time product, recuerda que aquí estaba con tipo number. Tienes que pasarlo a tipo text. ¿Por qué? Porque el ID en Mongo es una cadena de texto. Ahora si me voy acá al real time, aquí le borré, ya vieron que lo borré y lo dejo como string nada más. Y aquí lo he convertido a string. Lo convierte a string y ya está. Entonces voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver que ya está funcionando. Me voy aquí y hay un producto. Si se demora un poquito es porque hace la conexión con la base de datos. Voy a agregar otro producto. Le doy en registrar y ya está. Primero puedo eliminar por su ID. Por ejemplo voy a copiar este ID. Lo pego y le doy en eliminar. Y ya está, me queda esta de aquí. Y esta de aquí la puedo eliminar aquí. Genial muchachos. Y ya está todo. Ahora me vamos a agregar un producto. Para que no se quede vacío. Un registrar. Ya está, si me voy al home. Ya está funcionando, ya está funcionando. Así que ahora, ahora nos vamos a hacer el chat. Ese chat sí que nos va a costar un poquitito. Ya está, me voy al chat. Ya cierro esto. Y cierro, cierro. Ya está. Mongo, chao. Listener, tendré que crear un socket porque eso lo voy a hacer con socket. Empecemos. 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 A ver, déjame pensar un segundo. Ok, primero vamos a crear nuestra vista de chat.handlebars. Ok, vamos a hacer aquí un view, new file, chat.handlebars. Ya está. En mi chat.handlebars voy a pegar el siguiente código, ¿no? Ya lo hice. Ahí está. Ahí está. Chat container. Me creo que un container donde tengo un username, un div de mensajes y el formulario de mensajitos. Vamos a trabajar con suite alert y vamos a trabajar con Toastify para que me haga el pop-up del mensaje cuando la persona se conecte. Y aquí voy a agregar un archivo, así como dice real-time, pero voy a crear uno que se llame chat.js. Y ya está. Y obviamente va a haber un socket, así que voy a crear un listener también para no hacerlo todo en el app. Obviamente esto ya tiene un estilo predefinido que yo he creado, así que también lo voy a agregar en styles. Me dan un segundo, por favor. Un segundito. A ver, vamos a copiar esos estilos que tengo yo aquí. En chat.ss. CSS. Paste. Ya está. Entonces ya lo pegué, pero yo necesito ponérselo en mi main. En mi main se lo voy a pegar. A ver, ¿dónde está mi main? Aquí layout main. Acá está. Guardo. Y vamos a ver qué tal se ve, ¿no? Pero vamos a crear una vista aquí. End view routers. Porque view routers no tiene ningún... No me rendiría el chat. Así que ahí está. Router V. Te voy a poner. Router V. Y get chat. Entonces ahí me va a renderizar el chat. Debería de funcionar. Así que voy a compartir pantalla de mi Google. Muy bueno en el chat. Vale. Ahí está el username. Y los mensajitos. Todavía no funciona. Pero más o menos se va a ver así. Qué más, qué más, qué más. Ahora sí. Regresemos. Regresemos. Ya tengo la vista router. Cierro. 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 Entonces ya tengo la lógica acá. Vamos a crear el socket. Claro que sí. Ahora sí se viene lo chido. No vamos a crear el socket. Vamos a hacer un... Un listener. Que se va a llamar socket chat server. ¿Vale? Voy a hacer un listener. Listener. ¿Dónde está? Acá está. New file. Socket server. O socket chat. Que se llame nada más. Socket chat. Punto js. Socket chat. Ya está. Y este socket chat. ¿Qué es lo que va a tener? Primero tendría que... Miren lo que dice aquí. Socket products. Así como me traje aquí. Tendría que traerme mi... Mi controlador de mensajes. ¿Vale? Entonces vamos a importar primero la clase import. Import. Import message. Manager. From. A ver. Se llama message manager. Down. Controllers. Mongo. Message manager. Mongo. Js. Ya está. Y luego vamos a instanciar mi clase. Así de simple. Ya está. Message. Message manager. Y ya está. Ok. Ahora me tengo que ir a donde. A mi app. App. Aunque tendría que cargarme aquí la... La clase. ¿No? La clase que es con... Eh... A ver, a ver, a ver. Con socket chat. Y hace una función. Y luego la tendría que exportar. Y luego la tendría que exportar. ¿Para qué? Para poder usarla. Socket chat. Ese no. Socket chat. Socket chat. Y ya está. Ahora esto. Yo lo tengo. Esto me va a reservir algo. Me va a recibir algo. Y me tengo que ir a mi app. Y así como hice aquí. Para no comentarlo todo aquí. Tendría que poner aquí un... Socket chat. Y este socket chat también va a recibir este socket server. Y en el socket chat. Ahí está. Listeners. Socket chat. Y ahí está el socket products. Listeners. Socket products. Vamos a poner ahí. Porque este... Este frutito. Dice message model. Dice de que no me probé el... Export name message model. Dice file. This dog integrase un mongo. Message manager mongo. Importa el manager mongo. Ok. Si lo había dejado ahí. ¿Fusión? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mmm. I understand. Debería de fallar también. Sí. Sí falló. Ok. Me tengo que ir entonces. Message manager mongo. Message manager mongo. Y aquí dice message model. Models. Models. Dice que... Does not provide an export message model. Ok. Me voy al modelo y dice que no lo he exportado. Acá está message model. Exportful message model. ¿Y por qué no? Dice de que no lo he exportado. The requested model. Models. Does not provide an export name message model. Message model. Message manager. Message manager mongo. Ah. Aquí dice products model. Pero debe de ser message. No, no. Es que estoy en el producto. Aquí, 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 aquí. Message model. Aquí dice message manager. Message model. Y dice messages model. Message model. No entiendo. A ver, voy a corregir ese error. Dime un segundo. Vale, muchachos. Encontré el error. Era algo tan simple. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que vean aquí cuando yo importo. Mira, todo tiene que ver con el estilo en que ustedes importan. Cuando yo me voy al modelo de productos, yo exporto, no sé, pongo de frente export, cons y product model. Estoy exportando. Y cuando tú exportas con cons, tienes que ponerle llavecitas. Así como hacíamos con el utils. Si me voy al utils, como pueden ver, aquí dice con, dear name. Y cuando exporto, tengo que exportar con llavecitas. Pero en este caso, yo, ¿qué fue lo que hice? Yo exporté export default. Y exporté por default. Y cuando exporto por default, me voy a message. No tengo que ponerle llavecitas. Así es esto. Así de simple. ¿Vale? ¿Qué más? Recuerda, ¿en qué es la diferencia exportar con cons y exportar con default? Cuando exportas con default, se supone que solamente hay uno. Pero cuando exportas con cons, puede que haya varios. ¿Vale? Entonces, esa es la única diferencia. Y listo. Voy a cerrar esto. Chao. 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 Y me quedo con mi socket chat. Entonces, este socket chat, ¿qué es lo que va a recibir? ¿Sí o no? Va a recibir el socket server. Va a recibir el socket server. ¿Ok? Y igualito, quiero que me mande un mensajito que sea con su logueado. Aquí vamos a crear un, el método, ¿sí o no? El método socket server no. Igualito que el anterior. Y a ver, a ver, a ver. Este de este. Y este de este. A ver, a ver, a ver. Aquí me faltaría esto. Tom, 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 tom. A ver, a ver. One sec. Vamos a ver aquí. Primero esto es socket. Recibe socket connection on. Y aquí, a ver. Esto tendría que cerrar aquí. Y yo necesito una llave para que se cierre. Ya está. ¿Por qué esto? Esto se cierra con esto. Pero esto con que se cierra. Ya está. Este de aquí se cerraría con. Con este. Pero este de aquí lo tengo que poner a. Aquí. Ya está. Ahora sí. Cuando se conecten, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué podríamos hacer? Primero yo necesito crear el mensaje. Igual toque el anterior de un formulario. ¿Vale? Me voy a ir a mi socket client. Que tendría que crear. Entonces me voy a mi chat.js. ¿Vale? Me voy a mi chat.js. Acá está mi chat.js. Igualito voy a empezar a inicializar. ¿Para qué se conecte? Porque tengo el servidor. Me faltaría el cliente. Ahí está socket client. Ya está. Ahora voy a capturarme algunos valorcillos que tengo en mi vista. ¿Ok? Aquí en el chat. Voy a poner stop porque hay un poco de ruido. Vale. Listo, mi gente. Ahora sí. Ya el ruido se fue. Ahora sí. Continuemos. Lo que hice fue lo siguiente. Que en mi chat.js lo único que hice fue identificar estos elementos del DOM en esto de aquí. Por ejemplo, tengo un chat container. Tengo un ID nombre usuario. Tengo otro ID que es chat messages. Tengo otro chat para que me aparezca aquí en mí el mensaje. El formulario donde van a escribir. Y listo. Entonces, aquí. A ver, un segundito. Aquí he capturado esos valores. No sé si se ve. Sí se ve. Mira. Aquí he capturado esos valores. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a utilizar algo que se llama el SweetAlert. ¿Para qué? Para que cuando yo apenas ingrese me aparezca un pop-up donde me diga ingresa tu nombre. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer yo es crear una variable que se llame usuario. Miren. Voy a crear una variable que se llame usuario. Y luego voy a copiarme el código del SweetAlert. Ahí te voy a explicar qué es lo que hace. Ok. Mira. Primero, acabo de crear una variable usuario que está en null. Ok. Usuario es null. Repito. Usuario es null. Ahora. Si no es. O sea, si no es null. O sea, que si no es null quiere decir que sí he escrito algo. ¿Vale? Repito. Está en null. Y si no es null. Quiero que me aparezca un mensajito que diga welcome to my class. Aquí no va a ser to my English class. Va a ser welcome to my shop. Or customer. Welcome to customer chat. Welcome to customer chat service. Listo. 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 Ingresa tu usuario. En este caso, tu correo. Depende lo que te piden usuario. Que sea un input de texto. Y que hay un input validator. Dice, si yo no ingreso. O sea, hay un valor. Si ese valor no es true. O sea, que si no es true, quiere decir que es. False. Que me sale un mensaje. O necesites ingresar tu nombre. ¿Ok? O tu usuario. Y listo. Ahora, ese valor que yo ingrese por ese input text que me va a salir en esa pop-up. Se va a guardar en un componente. ¿Ok? Se va a guardar en un valor. Aquí yo le he puesto de nombre username. Acá tú puedes ponerle valor. Y listo. Y no pasa nada. Eso se va a guardar en una variable. ¿Ok? Que aquí lo va a recibir este. Yo le he puesto de nombre username. Y tú le puedes poner a la variable que quieras. Ese username.value va a capturar ese valor de ese texto. Y lo voy a guardar en esta variable que creé que se llama usuario. Y ahora, eso lo voy a pegar dentro de donde. Aquí he puesto un h4 que se llama nombre de usuario. Y le he puesto aquí el nombre de usuario. Nombre de usuario. Lo voy a pegar allí. Listo. Ya lo pegué. Ya lo pegué. ¿Ok? Ahora que ya pegué ese usuario, voy a emitir. Si voy a emitir con mi socket client un método que se llama nuevo usuario. ¿Y qué me va a mandar? Me va a mandar ese usuario que he escrito. ¿Vale? Entonces, se supone que en mi socket server del chat, yo tendría que escuchar ese método que se llama nuevo usuario. ¿Vale? Entonces, nos vamos a mi socket chat. Vamos a buscar ese socket que escuche, que escuche, que escuche. Me voy aquí. Y lo tengo que pegar allí. ¿Vale? ¿Dónde lo pego? Aquí. Ya está. Cuando se conecta, ahí dice nuevo usuario. Nuevo usuario. Ahí está. Socket on. Está escuchando. Mi socket está escuchando. On. Nuevo usuario. Escuche ese usuario. ¿Y qué va a estar recibiendo? Va a recibir este elemento usuario que va a ser pepito. Este pepito. Este pepito lo voy a emitir. Con el socket broadcast emito para todos menos para mí. ¿Ok? Con el broadcast emito para todos menos. ¿Y qué voy a emitir? Voy a emitir un método broadcast. Y voy a mandar el usuario. ¿Ok? Repito. Ese usuario me va a llegar. Repito. Acá estoy capturando el usuario. Que he puesto por ese input. Y se lo estoy mandando aquí a mi socket. Acá se lo estoy recibiendo. Está escuchando. Atento. Está atento a este nuevo usuario. Pero ¿qué va a hacer ahora cuando escuche? Este va a emitir a todos menos a mí. ¿Qué va a emitir? Un método que se llame broadcast. ¿Y qué? Y va a mandar ese usuario. ¿Vale? Va a emitir ese. Y va a emitir. Entonces me voy a mi socket ahora. A mi chat. A mi client. ¿Ok? Y él tendría que escuchar. ¿Ahora qué cosa va a escuchar? Va a escuchar este broadcast. Que creo que es un mensajito para todos. Este nombre puede variar. Repito. Entonces me voy aquí. Me voy a mi chat. Me voy a mi chat. Y aquí he creado que el socket client escuche broadcast. ¿Y qué va a hacer? Este broadcast va a recibir a ese usuario ese elemento. Y que me diga simplemente que Pepito ingresó. Ahí está. La duración 5. Position right. Y un background. Y ya está. Eso es todo. Hasta ahí ya está la conexión de los usuarios. Que se muestre a todo el que le llegue el mensajito. ¿Ok? Repito. 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 He creado una variable que se llama usuario. ¿Ok? Y luego estoy utilizando la herramienta suite alert. Este suite alert me dice. Si ese usuario. Ese usuario que está allí. Ese usuario es null. ¿Ok? Pero aquí dice. No es null. O sea que si no es null es que he ingresado algo. Si ingrese algo. Me va a aparecer esto. Y un input texto me va a aparecer. ¿Ok? Aquí estoy validando que ese input. Dice. Si yo no he ingresado nada. ¿Ok? Que me muestre. Necesitas ingresar tu usuario. Pero si el ingreso. Continúa. ¿Ok? Ahora. Ese valor que yo he ingresado. Se va a guardar aquí. En algún valor. Yo le tengo que poner un nombre. En este caso le puedo seguir. Entonces le puedes poner. Lo que a ti se te dé la gana. Yo le puse username. Y ese username punto value. Estoy capturando ese valor de ese input. Y lo estoy guardando en usuario. Ese usuario lo voy a pintar. Voy a pintar el nombre de usuario. Que tengo aquí en mi chat handler. Lo voy a pintar. Una vez que lo pinte. Voy a emitir un método. Que se llame nuevo usuario. Y voy a mandar ese usuario que he escrito. En mi socket chat. Va a escuchar ese método. Nuevo usuario. Y va a recibir ese valor pepito. Ya. Ese valor pepito. Lo tengo acá. Pero ¿Qué quiero hacer? Quiero que todos sepan. Que pepito se ha conectado. Entonces utilizo broadcast. ¿Ok? El broadcast hace que todos se enteren menos yo. Y voy a emitir un método que se llama broadcast. Y voy a mandar esa persona a usuario. Luego en mi chat. Va a haber un método que se llame. Voy a escuchar ese broadcast. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar la herramienta Toastify. Y voy a hacer que a todos les aparezca el mensaje. De que ingresó Juanito al chat. Así de simple. ¿Vale? Ahora. ¿Qué más tengo que hacer ahora? Vamos ahora a ver lo del ingreso del mensaje. ¿Ok? Vamos a capturar valores. ¿Cómo se capturan valores? Me voy aquí a mi chat. Aquí lo voy a poner. Formulario. ¿Por qué es formulario? Porque acá hay que formulario es el formulario total. Acá chat handlebar. Acá dice formulario. Aquí. Aquí. Aquí está el formulario. Listo. 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 Digo prevent default para que se evite. ¿Qué cosa? Se evite de que no se recargue la página cuando de en enviar. Y creo. Yo creo un objeto que se llama info. Este info va a tener un user y va a tener un message. Este user lo voy a guardar de usuario. Y este message va a ser el input message punto value. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un input que se llama message. Y de message. Name message. Y con ese valor capturo lo que va en ese input. ¿Ok? Y el user va a ser el usuario que he capturado aquí. Que es lo que he escrito. ¿Ok? Que acá lo he guardado a usuario. Y ya está. Ahora esto voy a consologear para ver quién se conecta. Y ya está. Y ahora voy a emitir el mensaje. Emito un mensaje y voy a mandar este objeto. Y luego lo hago que se ponga vacío. Limpio. Se supone que ahora sí estoy emitiendo mi socket server. Tendría que escuchar. ¿Qué va a escuchar ese método que se llama mensaje? ¿Ok? Entonces me voy a mi chat server. Y vamos a copiar ese método que se llama mensaje. Me voy aquí a ver. Tan, tan, tan. Lo puedo poner arribita de nuevo usuario aquí. Ya está. Le digo, escúchate un favor. Y va a recibir ese objeto que estoy enviando que tiene el usuario y el mensaje. Luego voy a crear. Y cuando yo creo, acá tengo el, voy a mandar el objeto. Y te acuerdas que yo había creado aquí. Está recibiendo, mira. Está recibiendo esa información. Yo le he puesto mensaje nada más. Pero realmente es un objeto. Recibe ese objeto. Y al objeto punto usuario le voy a quitar los espacios. Y al objeto punto mensaje también dice, quítale los usuarios. Dice, sí. El mensaje está vacío. Repito, si el mensaje está vacío, porque le he quitado los espacios. O, perdón, perdón. Si el mensaje tiene espacios, que se lo quite. ¿Ok? ¿Ok? Si el mensaje tiene espacios, que me retorne null. Si no, que intente crear el mensaje y lo crea. ¿Vale? Dame un segundo. Ok. Como decía, muchachos. Aquí lo único que estoy validando es que si yo, luego de quitarle los espacios. Ya sea el nombre o ya sea el mensaje. Y es vacío. Que me devuelva null. O sea, que va a evitar de que yo cree el objeto. Así de siempre. Recuerda que Trink me quita los espacios. Trink me quita los espacios. Pero aquí le estoy diciendo. Si el usuario está vacío. O el mensaje está vacío. No me hagas nada. Si no, acá empieza intenta. Créame el mensaje. Ya está. Y con eso ya está. ¿Pero qué más hago? Ahora voy a emitir. Cuando creo el mensaje, emito. Ok. Pero mira, estoy emitiendo con el socket server. Ok. Emito para todos. Incluso para mí. Emito un mensajito que se llame chat. Perdón. Un método que se llame chat. Y le digo. Espérate un segundito. Tráeme todos los mensajes. Tráeme todos los mensajes. ¿Vale? Entonces, ahora yo se supone que en mi chat.js. Me voy a mi chat.js. Un momento. Un momento. Acá está. Aquí está. Aquí está. A ver. Un segundito. Aquí. Repito. Una vez más estoy emitiendo para todos con este método. Estoy mandando este resultado. Que es todo. Yo puedo hacer esto aparte. Acá lo puedo creer. ¿No? Await. M. Maker. It's info. Y lo puedo guardar en un valor. Y acá lo envío. Se me dio la gana mandarlo así. Ok. El getMessages me trae todos los mensajes. Entonces, por lo tanto. Aquí yo tendría que escuchar el. Escuchar ese mensaje. ¿Vale? Lo voy a poner. Arribita de el. Aquí lo voy a poner. Ya está. Voy a escuchar. Voy a escuchar. Voy a estar atento a este método chat. ¿Y qué es lo que hace? Que por cada elemento que estoy enviando. Ok. En chat render. Que acá lo tengo por aquí. Chat render. No. He creado ese valor de chat render. Va a ser igual a mensajes.map. Y que me retorne. Acá está el user y el mensaje. Y con el join lo junta. Con un espacio. Y luego todo ese mensajito lo estoy pegando en el chat.html. En el chat este de acá que es el chat. Y ahí está. Ya está. Ya está. ¿Qué hace lo del map? El map es que por cada elemento que hago me hace esto. Listo. ¿Qué más me estaría faltando? Creo que con eso ya habríamos terminado. Solamente tendríamos que empezar a probarlo ya. Creo que ya deberíamos empezar a probar este chat. Yo también creo eso. A ver. Vamos a darle una vuelta y mojadita. Ok. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero que mi chat. Cuando ya se llene. A ver. Vamos a ir corriéndolo. Vale. Voy a compartir. La ventana. Ahí está. A ver. Acá está. Vamos a ir al local host. Follow link. ¿Es lo que se ve acá? Sí. Sí se ve. Me voy a ir al chat. Me voy a ir al chat. Me voy a ir al chat. Chat. Dice. Welcome to customer service channel. Este es tu usuario. Carly. Pero antes voy a abrir otro aquí. Voy a copiar esto aquí. Para que ustedes vean el esto. Yo soy Carlitos. Ok. Y acá me salió un mensaje que dice. Ingresó Carlitos al chat. Aquí vamos a poner Pepito. Y dice ok. Y acá dice que ingresó Pepito. Entonces. ¿Qué es lo que falta? Primero agregarle el Toasty Fight. Y el. La URL. Más que todo el CDN. Ok. Denme un segundo. Que lo vamos a agregar juntos. Ok. Me voy a. A mi chat. ¿Dónde está? ¿Dónde está el chat? Handleverse. ¿Vale? Aunque aquí está. Aunque aquí está. ¿A qué puede ser? A ver. Vamos a analizar. Ok. Ok. Tengo que agregárselo también a mi. A mi. ¿Cómo se llama esto? A mi plantillita. Ok. Se lo voy a agregar a mi plantillita. Aquí en main. Y. Bootstrap icon. Aquí. Guardo. Así que. Ahora ya debería de funcionar. Voy a volver a cargar. Y ahí está el mensajito. Voy a volver a cargar. Ahí está. Vamos a escribir. Goku. Y aquí vamos a escribir a Gohan. Le doy en ok. Y ingresó Gohan al chat. Y Goku. Y ingresó a Gohan al chat. Ya está funcionando. Voy a escribir. Hola. Envío. Hola. Hello. Envío. Ahí está. ¿Ya vieron? Y listo. Ya va funcionando. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínate que yo envío varios mensajes. A ver. Ahorita lo voy a. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto. Ya no se ven. Me voy aquí. Y ya. Quiero que hiciera que se baje. Entonces vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar los botones. ¿No? Vamos a agregarle unos botones. Unos estilos. ¿Vale? Entonces van a hacer lo siguiente. Vámonos al código. Aquí. Estamos aquí en ThePtsAffios. Tan, tan, tan. Entonces me voy a ir primero a mi chat handlebars. A mi chat handlebars. ¿Vale? Me voy a ir a mi chat handlebars. Aquí está mi chat handlebars. Voy a cambiar el. Voy a cambiar esto. ¿Ok? Para que tenga otro diseñito. Vamos a cambiar esto. Ya está. Voy a guardar. A ver si sigue afectándose el mensaje. A ver. He puesto lo mismo en el usuario. En el usuario. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Vamos a ver. Vamos a compartir. Y recargo. Uy. Se ve malísimo. El CSS. Vamos a mejorar el CSS. Vamos a mejorar el CSS. Entonces voy a pegar aquí unos estilachos que tengo. A ver. A ver. Listo. Vamos aquí. A mi ThePtsAffios. A mi chat. Y con. Guardo. Vamos a ver ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? Recargo. Otra cosita. Otra cosita, campeón. Otra cosita. A ver. Escribo, Carlos. Ok. Me voy aquí y ingreso Carlos al chat. Le digo hola. Me llamo hola, perdón. Y acá pueden ver el nombre hola. Y acá dice que ingreso hola al chat. Escribo. Envío. Y me trae los mensajes. Ya miren. Acá escribo. Envío. Ahí está. SD. SD. Va funcionando. Va a funcionar. Va a ser chat. Todavía no funciona. Este va a ser chat. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Nos vamos aquí. Voy a volver a compartir el Visual Studio Code. Y aquí ya voy a cerrar esto que es el CSS, el chat handlebars, el main handlebars. Y nos vamos a enfocar aquí en el socket y en el chat. Ok. ¿Qué cosita podemos ir mejorando, muchachos? Primero vamos a mejorar. A ver. ¿Qué puede ser? El botón eliminar. El botón eliminar. Si yo sí lo necesito. El botón eliminar. Que me aburre todos los mensajes. Claro que sí. También podría ser. Empecemos. 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 Ok. Vamos a ir con una función que acabo de crear. Voy a crear ahorita aquí. La voy a poner en donde debajo de esto. Si no. Aquí está. ¿Para qué sirve esta función? Lo único que hace es que dice. Mira. Voy a crear un chat container. Dice document. Get it on the meat. Chat messages. ¿Qué es el chat messages? A ver. Vamos a ir a mi. A mi. A mi. A mi. A mi chat. Por aquí debo de tener un chat messages. ¿Qué es esto? Vamos a volver a capturar los valores. Ok. Vamos a volver a capturar los valores. Ahí está. Lo mismo creo que es. Sí. Lo mismo. Solamente aquí lo estoy capturando. Le digo chat container punto scroll top. Igual al chat container punto scroll top. Scroll high. Que sea del mismo tamaño. Es decir que cuando se llene. Se haga. Se. Como le digo. Se siga manteniendo abajo. Mira lo que hace esto. Ok. Vamos a compartir aquí. En. Capture de pantalla. Voy a recargar esto. Vamos a recargar esto. Voy a poner aquí. RF. Se conecta a RF. Aquí vamos a poner SS. Ok. Y ahí está. Ahora escribo. Mira. Nuevo. Envío. Envío nuevo. Acá debe aparecer nuevo al final. Ahí está. Nuevo. Hay que poner allá. Le voy a poner ya. Y. Todavía no se baja. No se baja. De repente el nombre. A ver. A ver. A ver. Vamos a ir viendo eso. Tan tan tan. Tan tan tan. Es que en ningún momento estoy llamando a esa función. En ningún momento estoy llamando a la función que he creado. Esta función. ¿En dónde la voy a llamar? La tendría que llamar debajo del submit. O sea que cuando haga clic. Entonces aquí tengo que llamar a la función para que se ejecute. Ok. Ahora veamos qué tal fue. Qué tal va. Recargó. Vamos a poner aquí. Tony. Ok. Aquí vamos a poner. Black. Le doy un ok. Entonces no hay ningún mensaje. Aquí vamos a poner. Perro. Envío. 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 Y aquí vamos a escribir. Allá. Le voy a poner. Allá. Y mira. Se bajó. Aquí escribo. Hola. Y se bajó. SSD. Se sigue bajando. Entonces siempre voy a ver el último mensaje. Vamos bien. Vamos bien. Ahora sí. Regresemos. Aquí. Entonces ya tengo esa partecita mejorada. Me faltaría agregar el botón eliminar. Ok. Vamos a mejorar un poquito lo del chat. Me gustaría que se muestre la hora también. Bien. Entonces aquí. Mira lo que voy a hacer acá. Primero. Digo. Const chat render. Al mensaje. Cada. Por cada mensaje. Lo que voy a hacer es crear algo que se llama fecha de creación. Que es new date. El mensaje. Y el created. Lo único que hago es que mira. Esto de aquí que está escuchando el chat. Está siendo enviado por acá. Envío el chat. Que es los mensajes. Los mensajes me traen usuario y mensaje. Ok. Pero aparte. También me trae la fecha de creación. Y aparte me trae la fecha de actualización. Que eso lo hicimos en el modelo. Que lo creaba por defecto. Ok. Entonces recibo ese objeto. Y por cada uno de ellos me va a crear un. Esto de aquí. Un mensaje. I'm sorry. Se movió. Dice. Los mensajes. Esos objetos. Lo mapeo. Por cada uno. Quiero que me saque su fecha de creación. Esa opción es fecha hora. Le he puesto dos dígitos. Dos dígitos. Hora formateada. La fecha de creación. Punto a tu local string. Y le mando el undefined. Y las opciones de hora. Ok. ¿Para qué es esto? Aquí local string. Lo que le digo. El undefined. Es que me va a tomar la hora regional que yo tengo. Y le mando las opciones de hora. ¿Para qué? Para que luego me muestre por cada elemento. Hora formateada. El usuario. Y su mensaje. Y que me lo suena. Y luego eso me lo pega dentro del chat. Así de simple. Ok. Así de simple. Sí. Eso sería todo. Vamos a ver qué tal nos va. A ver. A ver. Aquí. Recargo. Vamos a poner SDF. Aquí. Recargo. Y vamos a poner SSS. Escribo un mensaje. Envío. Y ya me sale la hora. 12 y 37. Ok. Escribo otro mensaje. Ahí está. Escribo otro mensaje. FTT. Ahí está. ¿Vieron? 12 y 44. Y el nombre de la persona que le escribe. Ya está funcionando. Ok. Voy a explicar una vez más. Explico una vez más. Lo que hago es lo siguiente. Mi socket client va a estar escuchando este método que se llama chat. Que está siendo enviado del socket server. Que es para todos. Para todos. Y que es lo que envía. Me envía todos los mensajes. Y todos los mensajes que tienen. Usuario. Mensaje. Fecha de creación. Son cuatro propiedades que me trae. Un objeto. Literalmente. Me trae ese objeto. Y ese objeto. Aquí lo recibe. ¿No? Entonces. Chat. Render. Me va a traer todo ese liceo de objetos. Y quiero mapearlos. Que por cada uno de ellos. Me saque la fecha de creación. Acá yo estoy haciendo los comandos. Noto local. String. Y lo único que hago. Es luego ponerle el return. Nada más. Ok. Y lo que me bote. Lo estoy pegando en el chat. En el chat. Y en el .html. Lo pego. Recuerda que es por cada uno. Ok. Por cada uno. Porque acá dice mensajes. Y mensajes vendría a ser el. La lista de mensajes. No solamente uno. Sino. Todos. Todos los mensajes. Mensaje uno. Mensaje dos. Que todo sería una colección. Y acá estoy haciendo uno por uno. ¿Vale? Y eso sería todo. Creo que ya habríamos terminado. Habríamos terminado. Sigue. Ya creo que sí. No faltan. No faltaría nada más por agregar. A menos. ¿Qué? A ver. A ver. ¿Qué podría faltarle? Voy a revisar por última vez. Aquí mi socket chat. A ver. Creo que tengo mi conexión. Tengo mi función mensaje. Estoy emitiendo con mi socket server. Estoy emitiendo a todos. Ah. Pero el delete. Me falta agregar el delete. Ok. Y este delete. Lo voy a poner debajo de mi emite chat. De mi emite chat. Acá. Ahí está. Misoccer. Punto on. Este de aquí va a escuchar un método que se llame clear chat. Y lo único que hace es que me borra todos los mensajes. Ok. Y luego emite el evento chat cleared. Entonces me voy a ir a mi chat JS. Y tengo que crear eso. Tengo que crear el eliminar. El eliminar. ¿Vale? Listo. Lo voy a crear acá al final. Primero lo que hago es que obtengo el elemento clear chat. Y activo el evento click. Y lo único que hace es que al chat me lo pone en blanco. Y cuando me lo pone en blanco emito el evento clear chat. Y cuando emite ese evento clear chat. Mi socket lo escucha. Y acá está escuchando el clear chat. Ok. Acá está el clear chat. Y lo único que hace es que me ejecuta el delete all messages. Y cuando me ejecuta el delete all messages. A todos le envío el chat clear. ¿Qué es el chat clear? Vamos a hacer clic. Go to definition. Estoy emitiendo para todos algo que diga chat clear. Pero no envío nada. Emitir a todos los clientes. Es que queden meses llamar el que es mm. Emitir a todos los clientes para notificar que el chat ha sido vacío. Ahora tendré que crear otro método. Pero no. No lo voy a dejar así nomás. A menos de que él me escuche. Aquí está mi chat clear. Mi clear chat. A ver, a ver, a ver. Clear chat. Chat clear. Emito esto. Pero. ¿Qué es esto? El chat clear. A ver un segundo. Déjenme analizar. Vale. Continuemos. No hace nada. Parece que me olvidé crear la función. Así que por eso no me muestra nada. Lo borro y lo único que hace. Vendría a hacer es. Emitir a todos los clientes para notificar que el chat ha sido. Pero no hace nada. No le estoy enviando nada. Ok. Borro esto. Guardo. Y vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Ok. Probamos. Probamos. Captura de pantalla. Listo. Recargo. Recargo. Escribo. Juan. Juan se conecta. Me aparece aquí que Juan ingresó. Yo me llamo Pepe. Y también le aparece Pepe al chat. Ya está. Vamos a ver si. Y escribo. Me carga todos los mensajes. Así que voy a escribir. Good morning. Lo doy en enviar. Y al final me tendrá que aparecer good morning. Ok. Good morning. Aquí. Me sale good morning de Pepe. ¿Qué pasa si yo le doy en vaciar chat? Me vacía el chat acá. Y también me lo vacía en ambos. ¿Qué pasa si le escribo hi there? Como Pepe. Envía Pepe y. Ella me aparece. ¿Qué pasa si yo le vacío el chat aquí? Borro, borro. Ya está muchachos. Hemos terminado este interesante desafío. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Recuerden que estamos aquí para aprender juntos. Y siempre reforzar los conocimientos. Wow. Eso sería todo. Bye bye. Que tengan un excelente día. Por favor no olvides dejarme algún comentario. Si es que crees que podemos mejorar algo. Y compartirlo. Si te parece muy interesante. Bye bye. Take care. Cuídense.